En lo que las buscan, no. Yo, miren, la llave, la llave la tengo aquí y así como las abuelitas, me la voy a guardar en el buche para que no se para, para que no la puedan sacar. Ahí está. Ahora, aquí vienen las sorpresas. Es día de juego. No vamos a ir de paseo. O sea que van a jugar, como están esposados también. Como están esposados van a... Cuidado que estamos jugando. Yo no quiero jugar con eso. Yo no quiero jugar con eso. No me voy a convencer a ese juego. Cuando veas el juego, sí va a tener algo que ver con eso. Una orejera. Pero antes, una vez más, hemos decidido que el viaje de la semana, ustedes van a votar para ver a quién se lo quieren regalar. No voten por nosotros. Entonces, voy a poner... El voto en este caso sería un equipo nosotros. A eso a lo que voy. Sergio, tú puedes decir, yo quiero ir con Melisa, y a lo mejor Melisa dice, yo quiero ir con Fredito, 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 Fredito. Entonces, los demás van a votar por la pareja como la quieran. Puede ser Sergio con Melisa o Sergio con Nathalie, Fredito con Nathalie, Fredito con Nathalie. ¿Cómo que seamos una sola pareja los cuatro? ¿Puede ser? ¡Feliz de los cuatro! ¡Sí! Vamos a dejarlo para que sea justo. Eso sí va a ser a votación. Eso sí. Eso sí va a ser a votación. A ver, niño, ¿qué parte de aquí no hay democracia? Él es Rubén, pero justo. Voluntariamente a fuerza. Yo digo cómo, ustedes lo hacen. Entonces, como yo digo, es Fredito. Yo lo agradezco. Y ponemos aquí a Fredito. ¡Ay! Fredito puede ser una pareja por la que ustedes voten. Puede ser con Meli. No, no, no. Otra puede ser con Nathalie. Esa, esa. Ahí está. Ahí hay dos opciones. Y así ya salen de las dudas que tengan. A Nathalie le encanta. Sergio, igual. Sergio. ¿Puede ser con Meli? Llamamos a Gerardo. Y Sergio. Gerardo, igual, por favor. Gerardo con Nathalie. Los dos personalidades no las necesitamos aquí. ¿Y que por ahí no quieren salir con Sergio? Ahí está. Nathalie. Ahí está, con Nathalie. Ahí ya. Ustedes deciden qué pareja quieren y qué pareja les gusta más. De este lado, bueno, tenemos a Soli. ¿Con quién quieres ir? Para que no digan que no hay democracia. ¿Con caballero? ¿Caballero? Después tenemos... Les voy a dejar a estos que no tenemos idea. Ahí está. Está Liz. Que obviamente con... Liz. Con Mateo. Pues es que la vez pasada me sorprendiste. Querías ir con Emanuel. A ver, ahora... Azaf y tenemos ahí a Karina que ya está. Karina y Azaf. Ahí está. Ahora... A ver, chicos. Obviamente de este lado, Alex. Yo puedo postular una pareja. Alex y Logan, a ver. Como eres lo grande, en la casa de Ampueres, puedes hacer. Ahora. Ahora. Estas son las que más o menos ya tenemos claras. Buen y Julián. Ah, bueno. Buen y Julián. Carolina y Gustavo. Ahora sí te voy a preguntar a ti, Ale, ¿con quién quieres ir? Ojo, que acá somos dos. Todos somos caballeros. ¿Con Luis o con...? Ale, ¿con quién quieres ir? Con Hernán. Con Hernán. Hernán, ¿quieres...? ¡Dejen de platicar, niños! Hernán, ¿quieres ir con Ale? Claro. No se ha comentado o con Caro. Gustavo y Carolina. ¡Lámpara! Ay, eres el rápido de los... Ahí está. Hasta ahí ya la tenemos clara. Ahora, aquí es donde viene la situación. ¿Woldy? ¿Con quién quieres ir? Ah, tu destino siempre estuvo en Panamá. ¡Julián! No quiero decir nada, pero si nos eligen... Aquí ya tengo puesto a Karina y a Saab, para que vean que no me lo salté. Nada más están para que vean cuáles son los que ya tengo hasta ahorita. No, ¿tú con quién quieres ir? ¿Y para qué? Con Julián, amiga, con Julián. ¿Con quién quieres ir? Me encantan los rubios. Julián. Ahora, espérense. Julián, ¿tú quieres ir con Waldi o quieres ir con alguien más? Oye, claro. ¿Está bien o sí? Sí, claro, por supuesto, me encantaría. Dale, dale, dale. Me bloqueaste a mí. Julián. Él ha decidido igual a ti. Julián. No, no. Julián. Julián. Así como aquí tengo. ¿Quieres tener otra opción? Tú acabas de llegar. Claro, que lo encadenen si quieres ese beneficio. Ay, Sergio, te voy a mandar a la esquina para que te portes bien. Y si te vas a quedar ronca. Julián. ¿Quieres otra opción? ¿Por qué miras a gusto? Estoy en una junta. Pero no, no pidas ayuda. Si tú no sabes lo que tú quieres. Es muy fácil, es muy fácil. Dí el nombre. Julián, ¿con quién más? En un secreto me dijo que Lisbeth. Julián, ¿con quién más? Dime. ¿Escuchaste eso? No, hasta ahí está bien. ¿Tienes otra opción? No, hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Ok, ahora me faltan. Carolina, ¿con quién quieres? Gustavo. A mí me dijo al oído que a Gustavo. ¿De verdad? ¿Pero me prestan la hermosa? A ver, Waldi, Waldi, siéntate acá. Los voy a empezar a separar como en la escuela. Es increíble, como niños chiquitos. Carolina, ¿con quién? A ver, ¿qué dice el público? Gustavo, Gustavo, Gustavo. Gustavo. Pero me prestan las esposas para dejarlo amarrado y yo irme a pasear. Carolina con Gustavo. Ahora, Gustavo, ¿tienes otra opción? Déjémoslo ahí. Ahora sí quieres, papi, ¿no? No. Se dio cuenta de lo que es bueno en la vida. Aquí, 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 aquí. Caro. Caro, dinero en el micrófono. Caro. Yo sí tengo que, yo sí tengo que decir. No, no, no. Ya me has dicho 20 veces que no estás preparado por una relación. Nada más si te fueras de viaje ya vas a salir te van a sacar de la casa por fin. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Julián. Julián. Con Julián. Con Julián. Ya Julián. ¿Qué? Con Julián. Porque me chiveó feamente cuando llegó. Ahí está. Me toca chivear. Ya entiendo. Me falta alguien, ya nadie, ¿no? Todos ya están. Gerardo. Ahí están. Vean las parejas, ¿cómo quedaron? Fredito Meli, Fredito Nathalie, Sergio Meli, Sergio Nathalie, Soli Caballero, Liz Mateo, Karina Asaf, Alex Logan, Ale Hernán, Waldie Julián, Carolina Gustavo, Caro Julián. ¿Les quedó claro? Sí, mis sargentos. Espero, porque en este momento van a ir a votar y van a ir a votar ahí atrás. Van a poner el nombre de la pareja que quieren que vaya y me van a decir por qué quieren que vaya. Obviamente los que están esposados van a ir juntos, cada quien escribe en su papelito y le da el espacio a uno para que primero diga uno y luego lo dice el otro. No es tan complicado. Puedes usar la mano derecha, no chilles.